Bueno, esta canción se llama Rosa y es para invitar a una rosa a una mujer espectacular que se llama Natalia Bedoya a que la cante conmigo Natalia Yo soy como la rosa a veces roja cuando me pongo pasiva Yo soy como la rosa que te provoca y te quiere la mejor Cuidado si la tocas que te puede lastimar le gusta que la toque con suavidad Cuidado si la tocas que te puede hacer llorar Dulce, si me quieres bien Suave, te voy a querer siempre tú podrás tener mis pétalos de amor Dulce, pero soy también fuerte y defenderé a muerte lo que siento bien adentro de este corazón Y flor de mi Colombia flor de mi jardín esa rosa roja que te hará vivir pétalos de rosa, pétalos de miel sé que si los pruebas tú vas a volver Yo soy como la rosa que te provoca que te provoca y te quiere enamorar Yo soy como la rosa que te provoca y te quiere enamorar Yo tengo pa' ti un perfume que jamás olvidarás Y si alguna vez me dejas por él regresarás Yo tengo pa' ti un perfume que jamás olvidarás Dulce, me quieres bien Suave, te voy a querer siempre tú podrás tener mis pétalos de amor Dulce, yo soy también fuerte y defenderé a muerte lo que siento bien adentro de este corazón Suave, siempre mis pétalos de amor Dulce, suave, me voy a querer siempre tú podrás tener mis pétalos de amor Yo te voy a querer Yo te voy a querer mis pétalos de amor Dulce, suave, me voy a querer siempre tú podrás tener mis pétalos de amor Dulce, suave, me voy a querer mis pétalos de amor ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Puepaje! Nati, muéstramelo. ¡Sí, señor! ¡Ahhh! ¡Oyelo! Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres tú. Ay, qué linda eres. Rosa, mi rosa maravillosa. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres. Ay, Rosa, tú eres hermosa. Rosa, Rosa maravillosa. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres tú. Ay, Nati Botero de Colombia. Un aplauso, por favor, para esta gran intérprete colombiana en su nuevo disco. Ay. Ay, Rosa. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres tú. Rosa, Rosa, qué linda eres tú. Rosa, qué linda eres tú. Qué linda eres, mosa, qué linda eres tú